hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 458 hoy toca un variadito o como diría jojo fernández un batiburrillo digital y es que en este episodio del podcast te quiero hablar sobre 45 temillas que tengo entre manos sobre las que estoy metido actualmente y que bueno pues algunas me llevan por la calle de la amargura y otras simplemente pues sirven para mi distracción y entretenimiento como ya te conté en el episodio anterior en el 457 que puedes encontrar en atareado punto es barra podcast barra 457 a falta de feedback pues yo hago lo que me da la gana quiero decir que voy redirigiendo el contenido conforme voy viendo pero como ya también te dije en el anterior episodio del podcast lo que más me interesa sobre todo es que tú me digas qué es lo que te interesa para así reconducir mis cómo te diría mi deambular por el mundo del podcasting para que vaya redirigiendo esos esfuerzos exactamente a lo que tú quieras si tú lo que quieres es que te hable más de linux me lo dices si quieres que te hable más de docker me lo dices que si quieres que profundice en el mundo de python o rush me lo dices y yo intentaré ir hacia ese camino y mientras tanto bueno pues como ya te comenté tiro de analítica web para saber exactamente qué es lo que quieres sin embargo en estos últimos días en estas últimas semanas lo cierto es que ando un poco despistado y ando un poco despistado por algunos temas que te voy a contar en este episodio del podcast que te voy a contar exactamente en este episodio número 458 que como te digo va a ser un batiburrillo digital a lo yoyo fernández porque voy a hablarte sobre estos tres o cuatro temas que tengo entre manos así que sin más dilación vamos directos al turrón y lo primero que te quiero hablar es de el taller sobre docker sí como bien sabes el sábado pasado el sábado día 21 impartí un taller sobre docker en linux center de la mano de slim book y la verdad es que estoy súper encantado con el resultado del mismo estoy tan súper encantado que estoy pensando en bueno volver a remasterizar el tutorial de docker que tienes disponible tanto en atareado punto es como en youtube y añadir pues muchas de las cosas que estuvimos viendo en el propio taller al final estuve profundizando un poco en la parte de qué es lo que sucede y por qué sucede con todo lo relativo a determinadas acciones como puede ser el mapeo de puertos el mapeo de directorios el mapeo de volúmenes el creo sinceramente que lo hice de una manera suficientemente práctica para que los conceptos quedaran muy claros bueno por lo menos esa es la impresión que tengo yo o por lo menos la impresión que me llevé y con vaya a raíz de esto con motivo de esto pues pensé en hacer esa remasterización lo cierto es que estoy súper encantado fue una charla un taller muy interesante hubo muchísima participación lo cual pues realmente como te puedes hacer una idea a mí me vino fantástico porque porque al final pues esto de los talleres esto de las charlas pues es un poco loco pero te tengo que decir que la cosa fue bastante accidentada los últimos tres o cuatro días estuve preparando lo que es el taller estuve preparando tanto las imágenes que luego subía docker hub como pues el material para publicarlo incluso de hecho estuve utilizando trillium para hacer toda la presentación lo cual estuvo súper bien pero en el último momento cuando ya tenía levantado el contenedor docker quiero decir en el último momento en el que me lo estaba preparando cuando ya tenía preparado el contenedor docker cuando ya tenía todas las pruebas hechas pues lo que es todo el código que lo hice en python lo borré sí como lo estás oyendo a lo loco lo borré y te dirás y por qué lo borraste es pedazo de mendrugo pues eso básicamente por eso por un que soy un pedazo de mendrugo y te voy a decir más no solamente lo borré sino que lo borré antes de subirlo a github antes de hacer un git pull borré todo sin ningún tipo de miramientos con lo cual prácticamente me quedé con dos palmos de narices eso fue justo el día de antes a las nueve de la noche de el día en el que se iba a impartir el taller pero tuve suerte tuve mucha suerte porque bueno mucha suerte tampoco es sino como bien sabes ya tenía levantado bueno como bien sabes ya tenía levantado la imagen ya había creado una imagen con lo cual lo único que tuve que hacer fue extraer todo el contenido de la imagen todo el código fuente que había dentro de la imagen menos mal que era una imagen en python con lo cual ahí estaba disponible todo el código fuente y luego recomponer algunas cosillas que sí que había borrado de manera definitiva un poco locura pero bueno gracias a la magia de los contenedores gracias a la magia de las imágenes pues pude recuperarlo una verdadera suerte y luego como te digo bueno pues el taller la verdad es que estoy muy contento y bueno pues en cuanto pueda voy a reeditarlo voy a reeditarlo y voy a profundizar evidentemente aquello no dio para mucho o sea quiero decir dio suficiente para profundizar en determinados conceptos pero a mí me quedó la espinita de empezar a crear imágenes docker de distintos servicios pues no solamente hacer una imagen docker como hicimos de una script en base sino hacer imágenes pues como el código de python que había hecho o incluso hacer imágenes de rast pero imágenes de rast multiplataforma no solamente la imagen de rast de la md64 que tengo yo sino de otros pero bueno sea como fuere estoy dispuesto a ello y cualquiera que lo quiera pues simplemente me lo comenta y allí que voy eso respecto al tema del taller de docker luego por otro lado y por supuesto se me olvidaba darle las gracias tanto a slim books sobre todo hace a su mujer y a su hija por en la simpática bueno pues en fin porque nos trataron súper bien a todos nos lo pasamos súper bien y fue muy pero que muy interesante lo siguiente que te quería hablar es sobre antena pot y pocket cast llevo utilizando antena pot desde pues no te sé decir desde hace años muchos años no sé cuántos años y he sido siempre un fiel usuario de porque digo perdón de antena pot un fiel usuario de antena pot y a pesar de que en alguna ocasión de forma puntual he utilizado otros servicios otros otras aplicaciones android lo cierto es que siempre he utilizado como principal antena pot y nunca he utilizado otras como cabecera a lo mejor puntualmente como te digo alguna pero de manera puntual sin embargo en estas últimas semanas he tenido algún que encuentro desagradable con antena pot y es que pues se ha parado o sea en un momento determinado en alguno de los podcast que estoy escuchando se produce un error que no puede leer más y para como te puedes imaginar esto tampoco es tanto problema simplemente tienes que darle a reanudar pero qué sucede pues que como te he contado también en muchas ocasiones yo escucho la mayoría de los podcast o bien cuando voy a correr o bien cuando voy de viaje cuando voy de viaje y sobre todo cuando voy a correr me resulta casi imposible porque actualmente me estoy poniendo el móvil en un bolsillo que tengo que va en el pecho con lo cual prácticamente tengo que parar para sacar el móvil y empezar a mirar exactamente qué es lo que sucede y cuando voy en el coche pues sucede tres cuartos de lo mismo como te puedes imaginar no puedo coger el móvil mientras voy conduciendo y mirar a ver qué le ha pasado tengo que parar en algún área de servicio y empezar a mirar y esto realmente me molesta muchísimo tanto una cosa como la otra de hecho ya me ha pasado en más de una ocasión por ejemplo un cómo se llama un podcast que estaba escuchando de no me va a salir el nombre pero que podcast tirando podcast tirando si del amigo vicente sansaloni en el que hizo una prueba de sonido de varios micrófonos y entonces él estaba haciendo pruebas con un micrófono hacia ruiditos luego con el otro a ver con este se oye mejor claro eso pues a quien le resulte entretenido pues perfecto a mí pues sinceramente no me pareció lo más interesante pero qué es lo que sucede pues lo que sucede es que iba corriendo y entonces como voy corriendo como paro como no puedo parar o sea yo estoy haciendo mi deporte y entonces me voy a parar a pasar al siguiente pues no pues tengo que aguantar eso por lo mismo me sucede entonces para mí el resultado de antena pot ha sido bastante pues bastante traumático con lo cual al final aprovechando que pocket cash ha decidido pasar al open source pues he decidido darle una oportunidad y claro los problemas que me estaba encontrando que han sido te tengo que decir con varios podcast no ha sido con un podcast concreto por ejemplo estaba escuchando el podcast de trekky 23 undercover que a pesar de que habla sobre productos de la manzana pues siempre me llama la atención por lo la cantidad de cómo lo diría sin hacerle mal bueno me gusta escucharlo por porque tiene un punto de vista bastante más distinto de lo que son los fanboys habla de una manera un poco más centrada de lo que sucede con el mundo de apple y en fin últimamente se viene quejando y claro pues ese tipo de cosas me gusta y no solamente esto evidentemente también es uno de los podcast de la red de podcast de sospechos habituales con lo cual pues yo creo que escucho todos los podcast salvo uno que es enormemente largo y me resulta casi imposible seguirlo pero bueno salvo estos detalles como te digo los escucho prácticamente todos bueno pues me sucedía con este trekky 23 undercover y me sucedía con un par de podcast más que ahora mismo no recuerdo al final pues nada decidí hacer un cambio decidí hacer una migración a pocket cash y estoy intentando hacerme con él porque claro habituado a antena pod pues como bien sabes cualquier cambio es un cambio traumático para quien sea cambiar cualquier herramienta cualquier aplicación que estés utilizando durante muchos años por una nueva herramienta siempre te produce un pequeño trastorno así que me he creado algunas listas de reproducción en pocket cash sobre todo una lista fundamental para mí que le he llamado rapidín que son sólo podcast que duran menos de 20 minutos porque es más o menos lo que a mí me gusta escuchar pero de repente me salta a otro podcast que no lo tengo en esa lista en fin voy un poco es un poco caótico para mí todavía pero es así al final voy a tener que reemplazar por completo antena pod porque claro con este problema pues para mí es completamente inhábil no no la puedo utilizar ya veremos si alguien tiene un profundo conocimiento de de pocket cash de cómo funciona de las mejoras que se pueden implementar o el flujo de trabajo más adecuado para escuchar pues le agradecería esa pequeña ayudita para para continuar yo con este uso de pocket cash con independencia de esto decir que yo solamente o sea yo como te puedes imaginar y por lo que he estado contando de mi forma de utilización de los podcasters lo que hago básicamente es antes de salir a correr lo pongo en marcha y lo paro cuando llego al final es decir pues si estoy una hora corriendo pues esa hora está continuamente reproduciendo uno detrás de otro y no miro pelo por eso te digo que está entran todos en la lista de 20 minutos y ahí van uno detrás de otro esto referente al tema del mundo del podcasting o del podcasting el siguiente de los problemas no tiene nada que ver con esto es un cambio radical en la dirección y en el del que te voy a hablar sobre traffic si no conoces traffic decirte que se trata de un proxy inverso que está muy enfocado en el mundo de los contenedores porque utiliza básicamente el socket de docker para poder gestionar los contenedores a través de las etiquetas que se ponen en esos contenedores utilizando docker compose etcétera etcétera y es muy sencillo bueno realmente a ver hay proxys que son más sencillos de utilizar probablemente que traffic pero en el momento en que lo tienes en funcionamiento añadir un nuevo contenedor es súper sencillo y no tienes que hacer prácticamente nada simplemente añadir las etiquetas y luego funciona todo como como una seda la cuestión es que había algo hay algo que me lleva rompiéndome la cabeza durante hace bueno durante bastante tiempo y es que cuando visitas alguna de las páginas que están en el mismo dominio y que están bajo el auspicio de traffic pues simplemente te aparece un mensaje que pone un 404 pero claro a ver que te ponga un 404 pues a mí no me termina de gustar porque no sé me da pie a bueno en fin que no me gustaba no me gustaba y he estado durante algún tiempo dando o buscando una solución para evitar este problemilla y esta solución ha venido pues un poco de investigación y un poco de rush como te puedes imaginar la cuestión es que no sé en qué versión de traffic ahora te permite o han añadido una un middleware que te permite redirigir los errores realizar una captura de todos los errores que se producen y redirigirlos de una manera ordenada a una página web de forma que tú puedes redirigir todo esto a una página web y en esa página web te aparecerá pues lo que tú quieras yo he puesto unas monísimas páginas web de con unas un css y un javascript noces solamente las he hecho con html5 y css nada más pero están están muy apañadas y se ve muy bien y esto me llevaba bastante claro que en las distintas soluciones que encontrado todas pasan por levantar un engine x para proporcionar está para proporcionar estas páginas estáticas pero a mí no me gustaba y esto me da pie a enlazarlo con lo siguiente que te voy a hablar y es que te voy a dar un poquito de rush no quiero ponerme muy pesado pero sí que te quiero hablar de tres cosas o tres side projects como dicen ahora los modernos es decir tres proyectillos que estoy implementando en rush para resolver entre otros este problema el primero de los problemas se llama simple server que en lugar de levantar un proxy o sea perdón en lugar de levantar un servidor web con engine x lo que me he hecho ha sido un servidor web pero implementado en rast de forma que sirve de forma estática valga la redundancia páginas web en concreto pues sirve la página de 404 la página de 405 la página de perdón la de 405 no la de 404 401 500 creo que sirve esas páginas web no sé si sirve alguna más no recuerdo pero bueno sirve esas páginas web de una manera muy sencilla a mí lo que me llamaba la atención es tener que configurar un engine x con el archivo de configuración que a mí no es que sea complejo pero me resulta pesado de configurar ostras que cada vez que tengo que levantar un engine x tengo que hacer toda esa mini configuración pues me resulta incómodo simplemente me he vuelto un bagazo y como me he vuelto un bagazo lo que he hecho ha sido implementar una aplicación en rast precisamente para esto precisamente para servir esto y sin tener que poner ningún tipo de configuración sí sí que es cierto que en caso de que o sea puedes configurar la parte de el nivel de depuración o el nivel de los que quieres si quieres info de bug etcétera etcétera y también puedes configurar el puerto en el que vas a levantar el servicio pero nada más no hay que hacer nada más en el gine x y que tienes que añadir un pequeño archivo de configuración con una configuración mínima y básica pero para qué para qué necesito todo esto cuando con este servidor mini servidor que me he hecho me va fantástico pues nada resuelto así que este servidor este simple server que le llamado me calentado muchísimo la cabeza con esto simple server ya está disponible en github y por supuesto también está en docker hub por si lo quieres probar la configuración básica viene con las páginas web que he implementado con la página web para 403 el 404 y el 500 pero bueno tú puedes ponerlo para todo lo que quieras también te tengo que decir que el ritme es prácticamente inexistente creo que única y exclusivamente puesto simple server y esto es lo que me da pie exactamente a la siguiente aplicación que estoy haciendo hace ya algunos meses yo te diría que ya años que implemente una pequeña aplicación creo que estaba en python que lo que me permitía era hacer ritmes los ritmes de github actualmente tengo como unos 300 y algún repositorio ya en github y la mayoría de ellos están sin documentar una verdad una verdadera barbaridad sin ningún tipo de ritme solamente tengo la licencia porque es algo que me prácticamente me obligo a poner pero el resto no tengo nada y claro esto no puede ser porque la manera de dar a conocer un proyecto es básicamente a través de eso a través del ritme que para eso se ha hecho sin embargo que como te decía hace ya algún tiempo implemente una pequeña aplicación en python que con los comentarios que aparecen en el archivo ritme te permite pues crear ese documento lo hice así un poco y creo recordar que en base a la solución que habían adaptado en wordpress para todo lo que es lo de los bloques que lo de los bloques está puesto también en comentarios y dije ostras pues esto también se puede adecuar bueno lo hice en python pero lo dejé ahí lo hice en python y es más hice una aplicación una interfaz gráfica para hacerlo pero como últimamente me ha dado por el tema de la terminal y estoy todo el día metido en la terminal pues quiero una una pequeña una pequeña aplicación una mini aplicación una clic para trabajar directamente para que me pregunte cuál es el nombre del proyecto cuál es esto cuál es lo otro y me genere esta documentación por qué y te ahora te estarás preguntando pero para qué quieres poner al principio todos estos parámetros bueno pues porque de esta manera es mucho más sencillo para mí mantenerlo de esta manera pues realizar el mantenimiento del proyecto es muy sencillo simplemente tengo que configurar estos parámetros básicos y luego ya la propia aplicación se encarga de como te digo reproducirlo en todo lo que es el documento y es mucho más fácil de mantener así que ésta es un el siguiente de los site project que dicen los proyectos los modernos como te decía anteriormente o los proyectillos que lleven mal y la última que tengo en manos es short url no tiene nada que ver con cómo se llama el personaje este bueno es igual que me estoy despistando bueno la última es short url que básicamente es un acortador de de páginas web y tú dirás y para qué quieres un acortador de páginas bueno un acortador de direcciones url para qué quieres un acortado de direcciones url pues no lo sé pero lo quiero hacer va a entrar la manía de querer hacerlo básicamente tengo toda la estructura preparada y solamente me queda unir la parte del servidor con la parte del front y esto lo voy a hacer con javascript directamente con vanilla javascript que dicen los modernos es decir vanilla sin javascript sin frameworks y ya está y es lo que quiero hacer así que estos son los tres proyectillos que tengo con los que estoy trabajando actualmente básicamente dos de ellos se van a convertir en imágenes docker y el readme rs pues no se va a convertir en ningún tipo de imagen docker porque va a ser una herramienta para terminal directamente y además única y exclusivamente la voy a hacer para amd 64 porque la compilación cruzada para otras arquitecturas se me está atragantando muchísimo como te decía en un anterior episodio del podcast lo tengo resuelto para amd 64 ya rm 64 pero para rm 32 no hay manera de conseguirlo y no lo sé en fin pues ya has visto aquí te dejado mi batiburrillo digital a lo yo yo 308 espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado muchísimo y en caso de haberlo hecho recordarte que me puedes dejar tu feedback tu retroalimentación en cualquiera de los múltiples lugares en los que me encuentro o en los que me puedes encontrar ya sea en la página web ya sea en el podcast ya sea en youtube y nada más esta es la forma de dar a conocer el proyecto déjame una una valoración en ebooks en apple podcast en spotify en cualquiera de los múltiples sitios en los que me puedes encontrar recordarte que este es un podcast de la maravillosa y fantástica red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con este batiburrillo digital a los jojo fernández mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós adiós